La nueva sede judicial provisional destinada al juzgado de violencia sobre la mujer está ubicada en la calle Muro número 3 de Algeciras y cuenta con una superficie de más de 600 metros cuadrados. Para poder llevar a cabo este traslado del juzgado ha sido necesario acometer una serie de adaptaciones en este nuevo espacio, como notarlo de sala de vistas, calabozos o de clínica forense. Una vez trasladado el juzgado se ejecuta la remodelación ya de la sede de violencia de género que se encuentra en el palacio de justicia de la plaza de la constitución y que tendrán una duración aproximada de tres meses con una mejora de las instalaciones, nueva sala GESEL, servicios ha ampliado y refuerzo en los juzgados. Este juzgado se encontraba en la plaza de la constitución y antes pues hacíamos las obras en el mismo juzgado, aunábamos los funcionarios pero con el mantenimiento de las distancias nos vemos obligados a buscar una sede transitoria como es esta la que nos encontramos ahora mismo y realizar las obras mientras tanto en la sede originaria de la plaza de la constitución. Pues bien, yo creo que en el tiempo más prudente posible hemos conseguido poner en marcha esta nueva sede judicial, como digo, de carácter transitorio que no va a durar más de tres meses en estas instalaciones y mientras tanto estamos acometiendo y han comenzado las obras en la plaza de la constitución con una inversión de unos 200.000 euros para albergar, como decía, una sede judicial acorde y digna para impartir justicia en esta materia. Rodríguez también ha adelantado que el proyecto de la nueva sede de la sección de la Audiencia Provincial de la Avenida Virgen del Carmen se encuentra en redacción y que cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros. Estamos hablando de 15 millones de euros lo que vamos a invertir desde la Junta de Andalucía en la nueva sede judicial de la Avenida del Carmen. ¿En qué momento nos encontramos en Avenida del Carmen? Pues nos encontramos en la redacción del proyecto que, si Dios quiere, antes de verano estará concluido para empezar las licitaciones de ejecución. Esto no son declaraciones e intenciones sino que estamos hablando de hechos, estamos hablando de inversión en los presupuestos y estamos hablando... Yo creo que en tres años la formulación del proyecto de Administración de Justicia del Campo de Gibraltar es completamente diferente a lo que nos encontramos cuando llegamos a estos tres años. Yo creo que la sede de la sección de la Audiencia Provincial, si miramos la fachada, yo creo que es una buena metáfora de lo que se ha hecho con la Administración de Justicia en esta comarca del Campo de Gibraltar durante todos estos años. El alcalde de Algeciras ha agradecido la visita de Rodríguez así como a la Junta de Andalucía por dar respuesta a las necesidades de Algeciras, entre ellas en materia judicial. Esta provincia no merece ser tratada peor que otros. Necesitamos inversiones, necesitamos mejoras, necesitamos realidades y necesitamos que cumplan con nuestra tierra. La diferencia, la diferencia es cuando te atienden, cuando presentas peticiones y son justas y necesarias que se atiendan y se atienden. Y las sedes judiciales es fundamental. Y yo quiero agradecer al consejero, yo quiero agradecer al delegado provincial, yo quiero agradecer al Gobierno de la Junta de Andalucía de ahora, que ahora sí da respuestas. Y podemos ir a más pidiendo más inversiones porque al final tenemos una respuesta positiva. Toda vez hayan concluido las obras en el Palacio de Justicia, el emplazamiento actual de la calle Muro se destinará al uso futuro como sede de los órganos judiciales de menores y el de vigilancia penitenciaria.